No, terminó todo más que bien, Vivi. Bueno, después a las 7 hicimos una reunión con los demás camioneros, los que estamos por ahí más allegados en el movimiento, obviamente con todo el respaldo de toda la gente que estuvo ayer. Bueno, terminamos como a las 10 y media de la noche la reunión. Todo más que bien, así que esta unión creo que va muy bien para adelante. Y bueno, ahora estamos haciendo el recorrido que ya habíamos quedado ayer delante de todos los compañeros acá en la ruta donde ustedes estuvieron. Estamos haciendo el recorrido a todos los acopios que pertenecen al partido Prebojó, como así también a los transportes, ¿no es cierto? Bien. La idea es presentar este reclamo fundamentalmente. El pedido es el aumento en la tarifa. Sí, es el aumento de la tarifa que está hoy vigente, que es la de 90 pesos. Y bueno, cuando esté homologada la de 100 con 80, iremos por eso también. Así que la gente de los transportes se han abierto más que bien, así como los que vamos recorriendo, que recién estamos haciendo, venimos de Chiclana, el muchacho entendió la problemática que tiene el sector. Y bueno, así que estamos en la ruta para seguir haciendo los acopios que están en la ruta, como así también ir a Monescazón y Paso y algunos dadores de carga grande, ¿no es cierto?, para llevarle el petitorio que se firmó ayer acá en la ruta. Y bueno, autorizando a un representante que nos va a estar ayudando en esto también, ¿no es cierto? Bien. Pablo, la idea es darles un plazo para la respuesta. ¿Cómo van a continuar luego de presentar este petitorio ante todos? No, ellos saben que la idea de todo camionero hoy es la tarifa de 90, que está homologada, ¿no es cierto? Y bueno, una vez que ya entreguemos a todos eso, vamos a ir a cargar, se les va a avisar a los compañeros de poder ir a cargar cuando terminemos todo y bueno, vamos a ir todos ahí a la tarifa, ¿no es cierto? Ya hay gente por ahí que va a empezar a cargar, va a tener carga ya a los 90 pesos, que lo ha acordado ayer. Una vez que se entrega el petitorio ya esperan empezar a trabajar con esa tarifa directamente. Así sería, exactamente. Pablo, bueno, la idea luego de esta unión que lograron entre los camioneros es organizarse, tratar de generar algún tipo de comisión como para regular un poco más esta lucha que están llevando adelante. Sí, Vivi, esa es la idea y bueno, y autocontrolarnos también, que cumplamos lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Los que estamos por ahí en la movida, que no somos 4 o 5, son todos los camioneros, también autocontrolarnos, que se cumpla la tarifa que acordamos ayer y bueno, la que está hoy homologada, ¿no es cierto? Pablo, te agradecemos muchísimo por estos minutos y estaremos atentos a los resultados que vaya teniendo este reclamo. Gracias, Vivi, bueno, dejamos agradecer en nombre de todos los colegas esto que están haciendo por nosotros y que creemos que es justo, así que es mucha la diferencia que estamos reclamando, ¿no es cierto? Así que bueno, lo logramos, si lo logramos esto se logra entre todos, hoy tenemos una diferencia que es un viaje a Rosario, son 5.000 pesos, te imaginas que para nosotros es muchísimo ese dinero que estamos perdiendo, que es el socio número uno de combustible y hoy con eso sería una gran parte que se pudiera lograr, te imaginas que estamos perdiendo eso por viaje. Claro. Así que bueno, esto es para todos, no para los 8 o 10 que podemos estar al frente, es un reclamo que es para todo el sector de los camineros, así que esperemos que hagamos entre todos una unión, como se viene haciendo hasta hoy, así que bueno, agradecerle a todos ellos que también tienen confianza en la gente que estamos haciendo la movida por ellos, ¿no? Bien, bien. Pablo, muchísimas gracias por la información y a disposición para seguir contándole a la comunidad esta negociación que llevan adelante. Gracias, muy amable. Que tengas buen día, hasta luego. Bueno, Pablo Lasca, uno de los...